Los habitantes de la colonia azteca esperan que el nuevo sistema de recolección se ponga al corriente con algunos desfases en cuanto a desechos se refiere, mismos que hasta la tarde de este lunes continúan en la calle Pradera y Aledañas. La basura es la que nos está molestando porque se va a hacer aratos, ratas, se van a hacer cucarachas, se va a hacer una bola de animales, que no lo va a estar en la calle sino que vamos a tener también adentro de nuestra casa. Mire, padecemos mucho de que dejan la basura. Ahorita pasan, traen dos chamacos, una basura se le cogen, otra no. Yo salgo en las noches a pasear a mis perros y me he dado cuenta. Las damas de casa están preocupadas por el foco de infección que esta situación representa. Aseguran que no quieren acostumbrarse a ver esta zona tan concurrida en mal estado. Es que esperábamos que pasara ayer como es lo que estaba estipulado. A partir de hoy ya sabemos que va a pasar tres días a la semana, pero no pasaron, entonces ya tenemos un basural. La basura que dure así tres días allá afuera es un foco de infección para aquí, para la primaria. Y es que si en fin de semana va a pasar hasta lunes, pues la mayoría de las damas de casa hacemos limpieza general los fines de semana, sacamos más basura. Con imágenes de Juan Regalado, Susana Galván, Noticieros Televisa.